Vamos a recordar aquel caserón de Texas que nos contaron Cátulo Castillo y Sebastián Pianda. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermanas, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianillo de las alas oscuras sangraba la pura ternura de un baño. Revivió, revivió en las notas perdidas del pian y al coro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Lámalo, lámalo, viviremos en cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano los llanos mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano mi hermanita abuelo y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermano cobijo mi duelo y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Volverá el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!